Dicen que los listos saben latín. Pues en latín, medicina significa curar. Pero entre médico y paciente hay que tener paciencia, porque somos muy preguntones. ¿Qué tengo doctor? ¿Es grave? ¿Me curaré pronto? ¿Tiene cargador de Android? Medicina es la ciencia dedicada al estudio de la salud, las enfermedades, la vida y la muerte. Y es el arte de ejercer la técnica de diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades. Pasemos de la sala de espera y vayamos directamente a consulta. Hoy estudiamos medicina. Hola, soy Iván, soy estudiante de medicina y voy a enseñaros el campus de San Juan. A mí siempre me gustaron las ciencias, sobre todo la biología. Por eso elegí medicina. Y aparte, la carrera es bonita, la profesión es bonita. Al final consiste en ayudar a la gente y eso es algo que me llama mucho la atención. Lo mejor de la carrera son las prácticas en el hospital, porque se aprenden mucho, son entretenidas y al final es lo que va a ser tu profesión. Ahora me voy a las prácticas de talleres integrados, así que ahora nos vemos. Bueno, ahora tengo una práctica de la asignatura de talleres integrados 2, la asignatura ya está en tercero. Y bueno, la parte que me toca hoy es sobre cirugía y vamos a practicar un poco, porque se dan puntos y con el estilo. Todos trabajando, concentrados. Vamos a practicar cómo se ponen los guantes de forma quirúrgica. Otra de las cosas que hacemos es enseñar a ponernos, a poner vías en los brazos. Y aquí está una compañera que va a hacerlo. Lo segundo es desinfectar, exacto. Y aquí se procede, se pone el compresor bien apretado y se procede. Tocas la vena. Y otras cosas que hacemos es poner sondas. Coloca, coloca la sonda, coloca la sonda. No, no, que yo me voy a poner una vía en el octetoba, no sé a ver si está así. Bueno, la universidad no es todo estudiar, también tenemos actividades chulas, así que vámonos a correr un poco. La Green Race de la zona sostenible y a pasarlo bien un rato. Acabamos de pasar el kilómetro 2, tomando la primera vuelta. Llevando puertas para el PRIX final aquí. ¡Nas solo queda una vuelta! El metrillo y carrera ya sufriendo. Esto es lo bonito, ¿no? Sufrir. Estamos gozando. Es lo importante. Ya estamos llegando a la meta. Los últimos metros. Es una experiencia buena. Recomendable. Bueno, me voy ya al ciclo de Cine y Salud, que soy uno de los organizadores. Pues intentamos elegir películas que tengan que ver con la temática de la medicina o de la salud. Y proyectamos una película. Invitamos a expertos en el tema, médicos, guionistas, directores, de todo tipo, para que nos comenten aspectos de la película. Yo lo que hago es presentar a los ponentes, presentar la película y dar la bienvenida y despedir el ciclo. Bueno, me voy para adentro. Buenas tardes. Bienvenidos a la sexta sesión del ciclo de cine. Bienvenidos a la película que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!